Mientras que los habitantes del islote son perseguidos por dejar caer un papel en el mar, su vecino, el magistrado Jorge Pretelt, pudo levantar una cabaña de tres pisos sobre los restos del coral que arruinó para hacerse dueño de un pedazo de mar. Hace siete años reposa en la Fiscalía de Cartagena un proceso inactivo por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y falsedad en documento público por este chalet que se construyó sin ningún permiso sobre el agua en el archipiélago San Bernardo en el Caribe. Su poseedor es el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, como lo había revelado este medio. Sumergimos una cámara de Noticias Uno frente a la casa de recreo de Pretelt y la rodeamos. Como muestran las imágenes, los cimientos están sostenidos sobre acróporas y gorgonias, especies coralinas que murieron por el cemento, la piedra y el hormigón. Piedras de cantera aplastan, humillan y destruyen la flora, arruinan y someten la libertad de los peces que chocan con los muros artificiales sin poder atravesarlos. Las autoridades ambientales, en este caso parques nacionales, protegen y conservan ese bajo coralino. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? El líder de la comunidad nativa, residente en el Islote San Bernardo, se queja de las preferencias de las autoridades para sus vecinos poderosos. Las autoridades que le permiten hacer de toda clase muelles de contención y a las comunidades, en este caso asentadas, nos tienen prohibición. Los vecinos de Pretelt, 482 nativos que viven aglomerados en una hectárea, han seguido el ejemplo del hombre que conoce las leyes. Nosotros mismos le hemos ido robando el mar, porque la isla está la más pequeña. En efecto, al moribundo paisaje coralino que requiere luz solar para vivir, se suma a otra especie en crisis, los pastos marinos, que evitan la erosión costera y que en este punto no pueden hacer su trabajo porque son oprimidos por tejas y escombros. Mientras el proceso penal no avanza porque pasa de mano en mano en la Fiscalía de Cartagena, el inspector de policía de San Bernardo dice que ese no es un tema de su competencia. No, no, no quiero hablar de eso. Desde las islas San Bernardo, en Cartagena, Guillermo Gómez, Noticias Uno, La Red Independiente.